3, 2, 1 Derecha en K, horquilla izquierda Derecha rápida Horquilla izquierda, larga Derecha en K Derecha en K, mantén derecha Izquierda 90, mantén izquierda Derecha 90, para, curvas, loma Curvas Izquierda media, curvas Derecha en K Horquilla izquierda Curvas Curvas Loma Salto Derecha en K Derecha en K Horquilla izquierda Puente para derecha rápida Derecha rápida Izquierda 90, mantén derecha Horquilla izquierda Izquierda fácil, para, derecha fácil Derecha en K Horquilla izquierda, larga Derecha en K Derecha en K Derecha 90, derecha 90, mantén derecha Horquilla izquierda Horquilla izquierda Izquierda Derecha fácil, derecha fácil Izquierda fácil Izquierda fácil Derecha fácil, izquierda fácil Salto Siguiente, izquierda 90 para derecha fácil para llegada.